Bueno, la verdad es que hace más o menos 25 días, 20 días exactos, no me acuerdo, estaba yendo en bicicleta, me acuerdo que era un sábado, y bueno, y veo algo tirado, iba en bicicleta, me detuve, lo alcé, pensando que era algo de plata. Y bueno, cuando me detuve a mirarlo, la verdad que era bastante plata lo que estaba, y bueno, ahí me quedé asombrada, no sabía qué hacer. ¿A quién ir? ¿A dónde devolverla? Así que bueno, me crucé al frente, que era la panadería de Vila, y pregunté si no sabía de alguien, que se haya quejado, que haya venido a pedir, que si no habían encontrado dinero. La mujer me dice que no, que es Tati, y bueno, le dejé mi teléfono, y le dije, mira, si alguien viene y pide plata, ¿qué perdió? Bueno, que se comunique conmigo, porque yo la acabo de encontrar. Bueno, el detalle por ahí era lo más importante, porque no era que era plata suelta, sino que estaba de una manera característica. Sí, tenía escrito la cantidad que era, el descuento que le hacían, y sumando y restando la cantidad con el descuento, me daba el número exacto de la plata que yo tenía en ese momento que me encontré. ¿Estaba en un sobre, suelta, cómo estaba? No, la plata estaba suelta, estaban todos los billetes estiraditos, todos enganchaditos con un papel, con el detalle, con un ganchito, y billetes nuevos. Bueno, y a partir de allí, después de ir a la panadería, de sondear un poco la zona también para ver si alguien la había perdido por esos momentos, decidiste venir al medio, hiciste público este tema para ver si alguien se acercaba, y prácticamente te llovió la gente que preguntaba por esta plata. Sí, la verdad que, bueno, traté de ver en las redes sociales, buscar a ver si alguien lo había perdido, si alguien publicaba, le dije a mis hijos, a mi marido, estábamos todos en la búsqueda de la persona que había perdido la plata porque la queríamos devolver, porque no era mía. Y bueno, y al no tener respuesta, me llego a ustedes, y les comento todo lo que había pasado, y que tenía esa plata, y que la quería devolver, y les dejo mi teléfono, les agradezco que lo manejaron con muchísima discreción, y bueno, mucha gente empezó a llamar, a reclamar plata, y lo asombroso es la cantidad de plata que la gente que perdió plata acá en Corral de Busto, en ese lapso en el cual yo la encontré. Y a partir de allí, después de varias veces tener que lamentablemente decir que no, terminaste dando con el dueño. Sí, me dio mucha lástima tener que decir que no, porque hubo gente que me dio muchos detalles de la plata que perdió, pero no era la plata que yo había encontrado, porque no coincidía con los detalles que yo tenía. Y bueno, y esta mañana me llama un señor, y bueno, y me da todos los detalles de la plata que yo tenía. Así que bueno, por suerte pude dar con el dueño, fui a su domicilio, le hice escribir, porque como tenía un detalle escrito, le pedí que por favor escriba las mismas palabras que había en ese papel para corroborar que fuera de él, me escribió a las platas y bueno, no había dudas que era exactamente la persona que había perdido el dinero. Bueno, hace unos días llegó nosotros también a nuestro medio un caso similar de una persona de Corral de Busto que había perdido una billetera en Rosario. Hablamos con el rosarino que había encontrado la billetera y que la devolvió y le consultábamos qué lo había movido a hacer esto de devolver el dinero. En el caso tuyo, ¿qué te movió para hacer esto? O sea, que no era plata mía, que la tenía que devolver, en ningún momento se me cruzó quedarme con ese dinero, es lo que me enseñaron en mi casa, mis padres, y es lo que yo también les quiero enseñar a mis hijos. Y la mejor manera de enseñar, creo que es con el ejemplo, que sepan que lo que no es de uno debe devolverse. Y por ahí también hay una cuestión que es innegable, ¿no? No era plata suelta que por ahí es difícil de identificar, sino que tenía un detalle. Sí, eso fue fundamental, tenía el detalle y tenía maneras de decir, bueno, quien me lo pida me da estos detalles y yo se la tengo que devolver. O sea, tenía muchos detalles como para decir, la puedo devolver. Y bueno, por eso es que lo hice. El rosarino nos decía una frase que dice, si yo perdería plata, me gustaría que haya alguien que me la devuelva. ¿Asentís con esta frase? Mirá, cuando fui a devolver la plata, la persona a la que se la devolví, por supuesto que me quiso recompensar económicamente, que me pareció un horror, porque no es lo correcto. Y exactamente fue eso lo que yo le dije. Cuando usted haga lo mismo, cuando usted encuentre plata, haga exactamente lo mismo que hice yo, porque esto no tiene un valor económico. El valor pasa por otro lado. Y bueno, y eso es lo que quiero que haga usted, si alguna vez está en la misma situación que yo. Una cadena de favores. Exactamente, una cadena de favores. Que si encuentra o está en una situación parecida, que él haga lo mismo. Bueno, también es un mensaje a toda la gente, obviamente que está en casa. Si cualquiera le toca vivir una situación como esta, más que todo, volver a dar este mensaje, ¿no? Si no es de uno, buscar por lo menos al dueño hasta las últimas instancias, tratando de devolverlo. Sí, exactamente eso, buscarlo hasta la última instancia y devolverlo. Y que bueno, que sea eso lo que tenemos que rescatar, que sea eso lo que le enseñemos a nuestros jóvenes, que sea eso lo que le enseñemos a nuestros niños. Y que no nos olvidemos que la mejor manera de enseñar es el ejemplo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!